Este sábado no te pierdas la cáscara Adivina, tenemos otra cámara escondida Además, vainas de celoso El chiquillón se encuentra con una chiquillona ¿Tu hermana? ¿Pero tú no me has dicho que tu hermana tenía como 42 años? Bueno, para ser exacta tengo 43 años No, todo esto y más este sábado a las 8 en la cáscara